La leyera se secó, tiene la raíz de fuera, y a mi fiesta no me quiere porque ando en la borrachera. ¿A qué paredes tan altas, cómo no las tumbe el aire, qué bonita chaparrita para el hijo de mi madre? La leyera se secó, tiene la raíz de fuera, y a mi fiesta no me quiere porque ando en la borrachera. ¿A qué paredes tan altas, cómo no las tumbe ahora, qué bonitas las huerotas las que se dan en sonora? La leyera se secó, tiene la raíz de fuera, y a mi fiesta no me quiere porque ando en la borrachera. La leyera se secó, tiene la raíz de fuera, y a mi fiesta no me quiere porque ando en la borrachera. La leyera se secó, tiene la raíz de fuera, y a mi fiesta no me quiere porque ando en la borrachera. La leyera se secó, tiene la raíz de fuera, y a mi fiesta no me quiere porque ando en la borrachera. La leyera se secó, tiene la raíz de fuera, y a mi fiesta no me quiere porque ando en la borrachera.